Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con nuevas motos llegadas a Mendoza junto a la firma Samuel Esteves desde White Massen. Vamos a arrancar con una KTM 1290 AS Super Adventure cero kilómetros del año 2021 para entrega inmediata. También tenemos una KTM 990 2010 también en la línea KTM Adventure 390 en sus tres colores blanca con naranja, azul con naranja y gris con naranja. Hoy contamos con una Suzuki Vistron 1000 del año 2018. Tenemos una Honda Africa Twin 1000 del año 2017 automática también en impecable estado. En BMW hoy contamos con una BMW GS 1200 Rally del año 2018 con 16.000 kilómetros en impecable estado. Contamos con otra BMW GS 1200 full del año 2016 en color blanco con un par de accesorios con escape Akrapovic, top case, protecciones en impecable estado. Tenemos también una BMW GS 1200 del año 2007 y tenemos otra BMW GS 1200 R también del año 2004. Tenemos una BMW GS 700 F del año 2017. Contamos en Kawasaki. Hoy tenemos KL R6 50, cero kilómetros para entrega inmediata. Tenemos también Kawasaki Versys 300 para entrega inmediata. Luego continuamos con cilindradas un poco más bajas en usados. Tenemos Honda Falcon 400. Contamos con dos, una del año 2013, la otra es del año 2010, ambas equipadas completas. Y bueno, también contamos algo en lo que es chopper. En la línea chopper hoy estamos con un Harvey Devinson 883 Iron del año 2016, muy equipado, con bastantes accesorios Roland-San. Tenemos también un Kawasaki Vulcan 900, cero kilómetros del año 2021 para entrega inmediata. En lo que es moto enduro Cross, hoy seguimos teniendo Yamaha iZ 250 FX del año 2017 con arranque eléctrico. Contamos con un KTM 302 tiempos del año 2014 con arranque eléctrico también. Tenemos un Yamaha WR 450 del año 2009. Y ya en la línea Cross, tenemos un Honda CRF 250 del año 2017 en impecable estado. También contamos con un Honda CRF 250 del año 2005 en excelentísimo estado. En lo que es cuatriciclos, hoy contamos con un Yamaha Raptor 700 del año 2012 en impecable estado. Contamos también con Kanan DS 250. Tenemos dos, uno 2013, el otro es 2012. Un Yamaha Blaster 200 del año 97. Y para los más chicos, hoy tenemos un Yamaha Raptor 90 del año 2013 como cero kilómetros, con muy poquito uso. Y un Suzuki LT80 del año 1993.